Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de Cirón Spire Cule, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada haciendo un análisis en frío, los inimitables, indígenas, incalculables, insufribles, impepinables, insoportables Intranscendentes, incandescentes, increíbles de vuestro amigo de Cirón Spire Cule Venga, vamos a hablar del Real Madrid-Milán 1-3, cómo no vamos a hacer análisis en frío de ese partido después de que se corrobora que el Madrid está en llamas, que el Madrid está en crisis y vamos a gozarlo un poquito, ¿no? ¿O qué? ¿O vamos a hacer ver como que no pasa nada? Vamos a gozarlo un ratito, vamos a estar contentos ahora que estamos nosotros de putísima madre y que están rabiando desde la caverna a más no poder porque no entienden nada. Entre que quieren prohibir el fuera de juego y que ayude su equipo, hace el paripé contra el Milán, que por cierto, un partido que acabó 1-3, pero que si llega a acabar 2-5 tampoco habría sido un resultado raro porque Lunin hizo un par de paradas de muchísimo mérito. En otras pues no pudo hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a estar hablando de este partido, pero antes rapidísimamente te recuerdo que te puedes suscribir a este canal de locos, que puedes darle like al vídeo si te gusta al final, no te olvides, y por último que tengo un canal secundario que se llama Dr. Spider, que lo tienes en la descripción. Si no sabes de qué va el Dr. Spider, nada, pues vete a la descripción después de este vídeo y le das un vistacillo a mi otro canal secundario. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer porque la prensa de Madrid, sobre todo la prensa de Madrid, está que arde pero a lo loco y de hecho arde tanto que a mí me parece casi casi hasta absurdo. Y lo hacen absurdo porque, como nos pasa aquí en Barcelona, la gente que está encargada de diagnosticar los males del Real Madrid, como siempre, tiran al sitio equivocado. Es una cosa increíble lo mal que se analizan las situaciones. Esta gente evidentemente no han trabajado en el sector privado ni en el sector empresarial, no han tenido que resolver problemas, son charlatanes que simplemente bla 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 bla, pero que no tienen ni puta idea de hacer, de poner encima de la mesa la estructura mental ellos mismos delante suyo para poder analizar qué está pasando en una situación problemática, en una situación que no funciona, encontrar factores que ves que están desencajados, intentar encajarlos y si no, crear algún tipo de gabinete de crisis que te permita tener cierta visión lateral del problema para poder entender qué le pasa al Real Madrid. Esto no sucede en el mundo del fútbol en lo que serían los comentaristas, los analistas, es una cosa, se llaman analistas y comentaristas, pero os digo yo que si fuera el mundo empresarial donde se hacen análisis importantes de situaciones difíciles en el mundo de la empresa, en el mundo de la empresa y de las grandes empresas, chicos, esto es que esta gente estaría lavando los baños, no estarían, y como digo con todos mis respetos a la gente que lava los baños, que es un trabajo importantísimo porque matan bacterias, tú puedes ir, poner tu culito, cagar bien, está todo limpito, hasta que llegan los guarros de turno que lo dejan todo hecho una mierda, pero yo a la gente que lava los baños le tengo un respeto de cojones, especialmente en las grandes empresas y en los grandes eventos donde la gente me caga que da gusto, me refiero porque somos muchos cuando hay este tipo de cosas y claro, la cosa va que trina. Bueno, vamos a hablar entonces nosotros desde la perspectiva un poquito, no es que yo haya hecho un análisis muy sofisticado, pero vamos, que ya os digo yo que escuchando a los madridistas de la caverna y analistas y tal, es que no están pegando ni una, porque toda la ira se está centrando en Ancelotti, resulta que el problema está incluso pensando en cargarse a Ancelotti, o sea, imagínate, estamos a noviembre, tienen una plantilla que vale un pastón, se acaban de traer a Mbappé, se han traído a Hendrik, se traen al jugador que supuestamente era top en Europa, que es Mbappé, cuando posiblemente el top sea Vinicius, por cierto, un Vinicius que ayer, piscinazo al canto, nuevamente desplantes al árbitro, oye, no hay forma de que nadie lo toque a este chaval, a este chaval, nadie tiene cojones de tocar a este chaval, y luego se quejará de que no están preparados, son muy mal educados, ayer incluso escuchamos a Bellingham decir, fuck you al linier, fuck you al linier, imagínate gente que está diciendo, oye, pero en los campos de fútbol no nos tienen por qué insultar la gente, no tienen por qué, y ellos son los primeros que van haciendo desprecios a árbitros, linieres, compañeros de los otros equipos, que venís a darnos lecciones y a dar estas entrevistas donde os hacéis los finos, de que a un abogado no le pitan por hacer mal su trabajo, no le insultan, bueno, al linier tampoco debería insultarle un futbolista, y lo hacen, ayer Bellingham sin ir más lejos, ayer Vinicius sin ir más lejos, al árbitro, entonces bueno, esto es uno de los temas que, la hipocresía típica de lo que estamos viendo, de que, es que tú justificas los insultos, no, el fútbol es un mar de mala educación, el fútbol es un mar de mala educación, es un océano de actitudes de mala educación, en todas direcciones, de todos los sentidos, con todos los colores, da lo mismo, es un mar, un océano de mala educación, no me vengáis con milongas ya, y de ponerse algunos finitos, cuando son los primeros que luego abren la boca y sale fuego por esa boca, bueno, esto por un lado, que ya me he desviado del tema, están hablando de Ancelotti, de cargárselo, cuando tiene un potencial este Real Madrid, evidentemente brutal, por jugadores, por nombres, brutal, pero ¿qué pasa? que lo hemos dicho mil veces en este canal, tú no puedes hacer un análisis de un equipo por nombres, es que yo tengo a Mbappé, es que tengo a no sé quién, eso no importa, bueno, no importa, eso sí importa, eso es parte, siempre y cuando esos nombres juntos, porque tienen que jugar juntos, esos nombres juntos encajen, tengan equilibrio, tengan un orden, tengan unas jerarquías bien marcadas, tengan unas funciones bien establecidas, cada uno sepa quién es en ese equipo y qué rol ocupa, si esto no sucede, si esto no sucede, da igual los nombres, aquí hemos vivido analistas también en Barcelona que hablaban de, pero si tenemos a Ter Stegen, si tenemos a no sé quién, tenemos la mejor plantilla del mundo, y dices, pero a ver, cabeza de alcahuete, que no son partidas de ping-pong entre el portero rival y nuestro portero, entre nuestro lateral y sublateral, entre nuestro central y subcentral, entre nuestro medio centro y su medio centro, no es así el fútbol, no es recitar los nombres y decir, pues mira, es mejor Ter Stegen que Lunin, es mejor Kunde que Mendy, por lo tanto tenemos que ganarlo todo, eso es de pequeñito, eso es de niño chiquitín, eso es de niño chiquitín, eso lo hace un niño pequeño con los cromos, eso no lo puede hacer un adulto que se llama analista de fútbol, porque eso no es analizar nada, eso es ser un charlatán de campeonato mundial, entonces el Real Madrid sí, en cuanto a cromos, ya lo sabemos, en cuanto a cromos tiene mejores cromos que prácticamente todo el mundo, pero ¿qué pasa ahora? que esos cromos, desde Militao, Rüdiger, hasta Mbappé, incluso Vinicius, que es el único que ayer, bueno, pues tiene un par de destellos, parecen ahora mismo todos unos troncos, Mbappé no mete un gol ni al arco iris, es alucinante lo de Mbappé, no le mete un gol al arco iris, no hace nada realmente diferencial, nada, pero el problema no es Mbappé, el problema no es Vinicius, el problema es la estructura, ni siquiera es Ancelotti el problema, en este caso, yo lo lamento mucho, pero el problema es Florentino, sí, 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 el problema real, ha sido la toma de decisiones de Florentino Pérez, que ha creado un vestuario, que lo ha vuelto a configurar, no pensando en lo que se necesitaba, sino pensando nuevamente, en qué hacer para llenar el Bernabéu, y lo que no sabe Florentino Pérez, porque parece que no lo sabe, porque si no, no habría hecho lo que ha hecho, lo que pasa con Florentino Pérez, es que si tú quieres llenar el Bernabéu, tienes que ganar, tienes que dar espectáculo, da igual si el jugador es Mbappé, o un tío que no conoce ni su padre, si el fútbol que se ve, encima del tapete, encima del césped, es un fútbol atractivo, el Bernabéu se va a llenar, y las camasetas, se van a vender, bueno, quizá no tantas, claro que si tienes a un Mbappé, pero tienes que fijarte más, primero, en encontrar el equilibrio, y luego, en buscarte esa pieza, marketinera, que te vaya a resolver, ese problema de marketing, que también quieres resolver, que quieres tener un jugador franquicia, que te venda muchas camisetas, yo si hubiese sido el Real Madrid, me habría quitado a Vinicius de encima, traigo a Mbappé, y se va a Vinicius, seguramente habría hecho esa jugada, porque, si no es Vinicius mi jugador franquicia, ¿qué pasa? que Vinicius no es vendible, y esto lo vengo diciendo, desde hace tiempo, Vinicius es muy bueno para estar en el campo, porque te da muchas cosas, futbolísticamente hablando, pero es muy malo en la venta, porque, es un tío que no aguanta a nadie, es un tío que sus desplantes, su forma de actuar en el campo, sus gestos, su histerismo, porque es un histérico, es algo que no aguanta a nadie, entonces claro, y Florentino con la urgencia de, ¿cómo puede ser que tenga, potencialmente, al mejor jugador del mundo, en mi equipo, y este tío nos levante pasión, en todo el mundo, necesito uno que sí, bueno pues Mbappé, pero es que si vas metiendo, si vas metiendo jugadores franquicia, en el vestuario, igual te lo cargas, bueno pues es lo que ha pasado, y ahora miran a Ancelotti, dicen que Ancelotti está desconcertado, hombre claro que está desconcertado, claro que está desconcertado, ¿qué tiene que hacer Ancelotti? ¿qué tiene que hacer Ancelotti? ¿sienta a Vinicius? ¿que ha quedado segundo en el Balón de Oro? ¿que sienta a Vinicius? ¿o sienta, ¿a quién sienta? ¿a Mbappé? ¿que lo acaban de fichar por un dineral? ya sé, ya sé que en Madrid se creen que vino gratis, sí, sí, pero no, está costando un dineral, ¿a Mbappé? ¿a la estrellita que acabamos de fichar? ¿a Bellingham? ¿que lo fichaste el año pasado por 100 millones, y te resolvió el año pasado? ¿y es una de las figuritas? ¿a quién sientas? ¿qué haces con Hendrik, que no está viendo la luz del sol? ¿qué haces con Arda Gaylor, que tampoco está viendo la luz del sol? claro, estás empezando a generar el vestuario, Bellingham está hasta la polla, por todo lo que ha pasado con el Balón de Oro, y porque se tiene que readaptar, a jugar para Vinicius y para Mbappé, Vinicius va a la suya, porque ha ido siempre a la suya, Mbappé no se encuentra, porque Mbappé, la idea que tenía era, yo voy a acabar siendo el jefe del vestuario, para eso me están fichando como si fuera el gran mega estrella, claro, tienes a Arda Gaylor que seguramente pensará que se merecen más minutos, Hendrik tiene que estar flipando, de que no juega nada, a la edad que tiene, en su entorno no estarán muy contentos, estarán como el entorno de Víctor Roque, ¿qué coño está pasando aquí? claro, el vestuario del Madrid ahora mismo, tiene que ser un polvorín, se les ha lesionado Carvajal, que era un puntal para la unión del grupo, se les ha lesionado a la Courtois, señores, el diagnóstico es claro, no es una cosa la que ha fallado, no es Ancelotti el que está fallando, es que a Ancelotti le han revuelto el vestuario de una manera, le han creado unas condiciones en el vestuario, que posiblemente, todo lo que Ancelotti hacía para conseguir la cohesión grupal, le está costando, de todas maneras, de todas maneras, sabemos que Ancelotti no es el problema, porque el Madrid, incluso empezando mal en otras temporadas, ha acabado ganando un doblete, ha acabado ganando Liga y Champions, de hecho el Barça le metió un 0-4, también parecía que había que matar a Ancelotti, y Ancelotti después de aquello, les ha dado dos Champions y dos Ligas, muy rápido se olvida el madridismo, de que Ancelotti ha conseguido hacer que el Madrid rinda, y gane títulos, haciendo un fútbol mediocre, que Ancelotti nunca ha engañado a nadie, y desde aquí alertábamos, claro, estáis tolerando un fútbol de mierda, porque ganáis, el día que no ganéis, no tendréis ningún tipo de aguante, ni ningún tipo de crédito hacia vuestro entrenador, y lo querréis romper todo, y es lo que está pasando ahora, es que no hace falta ser muy listo para llegar a este tipo de conclusiones, evidentemente que ya hablan de ceder, de cesar a Ancelotti, cesar a Ancelotti en noviembre, tan locos, tan locos, o sea, tenéis que acabar la temporada con Ancelotti, porque el problema no es Ancelotti, pero bueno, no sé para qué doy ideas, señores, decidme qué pensáis, el Real Madrid ayer hizo un partido lamentable, lamentable, hizo una primera parte lamentable contra el Borussia Dortmund, hizo un partido lamentable en la segunda parte contra el Barça, este Madrid está mal de verdad, está mal en muchos sentidos, en lo anímico, en lo mental, en lo grupal sobre todo, que en lo grupal parece que redunda en lo físico, es un equipo que está apagado, es un equipo que debe tener la barriga llena, que aquí hay muchas guerras internas, entre varios jugadores, y la cooperación se está haciendo muy difícil, lo intentan, porque tienen pequeños brotes, ayer en el partido se veía que de repente hay un jugador que de repente le da por correr, me recuerda mucho a la presión que hacía el Barça el año pasado, que de repente uno se ponía a correr, a presionar, y el resto no hacía nada, de repente otro se le activaba la, ah, voy a presionar, como, venga, voy a ver si haciendo una carrerita de presión, activo todo el equipo, no, el equipo está desactivado, porque el equipo está totalmente desunido, está totalmente fuera de su sitio, y por lo tanto, esto no tiene una solución fácil, y el cambio de entrenador, esto que dicen, no, no, lo que hay que hacer es darle un revolcón al vestuario, este vestuario no necesita un revolcón, el Madrid no es un problema de revolcón, el Madrid es un problema de desunión, es un problema de desunión por la llegada de Mbappé, que ha creado toda una especie de cascada, o de efecto dominó, en diferentes piezas, que conjugado con la lesión de Carvajal, y la marcha de Toni Kroos, ha desmantelado a ese equipo, están cayendo las piezas, como un dominó, y no las estás pudiendo hacer trabajar juntas, cada una está yendo a su bola, eso es el principio del fracaso, de un proyecto deportivo, cuando los jugadores, cada uno va a su rollo, dentro de poco veremos, una comida de conjura, ya veréis, dentro de poco, se hará una escenificación, de comida de conjura, y habrá que decirlo, si hay comida de conjura, es que están realmente jodidos, señores, nos vemos en el próximo vídeo, chao.